A veces sientes que tú estás triste, no hay problema, lo olvidarás Con este juego que ahora comienza, todo lo malo desaparecerá ¡Adiós, as penas! ¡Adiós, problemas! Si ya estás listo, tú puedes jugar En una línea, todos se paran, ya sin formados, ya brincarán Brinca pa' un lado, brinca pa'l otro, da media vuelta y listo estás Con el baile del mago, haces tú lo que yo hago Giras tú la cadera, dando vuelta y ya está Con un poco de magia, un hechizo tú lanzas Y al pobre del lado el sapo convertirás Sin mil problemas, tú siempre tienes Con este baile, se olvidarán Y así jugando, será más fácil Más divertido, por lo menos estarás Con el baile del mago, haces tú lo que yo hago Giras tú la cadera, dando vuelta y ya está Con un poco de magia, un hechizo tú lanzas Y al pobre del lado el sapo convertirás Brincar como sapo, volar como un ave Gritar como chango, ya hubo una y más Brincar pa' un lado, brincar pa'l otro Das una vuelta y vuelves a empezar Con el baile del mago, haces tú lo que yo hago Giras tú la cadera, dando vuelta y ya está Con un poco de magia, un hechizo tú lanzas Y al pobre del lado el sapo convertirás Con un poco de magia, un hechizo tú lanzas Gracias por ver el video.